Como es costumbre, nosotros siempre tratamos de llevarles a ustedes personas diferentes, jaladores, montadores, presentadores. Hoy nos place también presentar un muchacho muy joven, pero que ya una trayectoria, a pesar de ser un muchacho muy joven, ya tiene una trayectoria bien amplia en nuestro país. Steven Madrigal es el personaje en esta oportunidad, así que disfrútelo amigos. Ok, Steven, ¿y usted nace aquí en Criaderos Magdalena o dónde nace Steven Madrigal? Bueno, primero que nada, recuerde que usted es el personaje que tenemos en esta semana. Gracias por estar en este video actual. Muchas gracias por tomarme en cuenta, don Oscar. Steven Madrigal es nativo de Guanacaste, de Liberia. ¿De Liberia no? Sí, señor. Nacido allá, criado en una parte ahí de Bagaces, en el río Naranjo de Bagaces. Después mi papá trabajaba en una hacienda ahí, en la hacienda Montezuma. Después nos venimos a ir a Esparza, trabajamos un tiempo por ahí. Por ahí comienza la pasión de los caballos. Mi papá siempre fue montador de finca, hacedor de finca y por ahí conoció a Heiner y lo involucró en los caballos de río. De la familia de Steven, ¿hay más amigos de caballos? Mi padre, Marcos y este servidor. ¿Y más hermanos tienen ustedes o no? Sí, hay más hermanos pero se dedican a otras cosas. ¿Cero caballos? Cero caballos. ¿A qué edad empieza con los caballos, Steven? Y de ahí, no Oscar, desde que tengo uso y razón, ya estoy metido en los caballos. Por ahí empezamos, no tengo... Yo tengo de Steven, habla de Esparza, vinieron a Esparza, ¿dónde empieza Steven realmente ya de fijo? Pues sabemos el paso suyo por la sur, pero ¿cuándo empieza Steven realmente a trabajar con caballos? Realmente, por circunstancias de la vida, yo salí a muy temprana edad de mi casa porque quería... nací alrededor de caballos, don Oscar. Entonces, yo quería ver qué era lo que había aprendido con mi papá durante todo ese tiempo y a los 13 años me voy de mi casa y comienzo a trabajar caballos. Don Jimmy Marlin fue una de las primeras... ¿A mí que es que en Esparza usted estuvo con Jimmy? Sí, señor. Me dio la oportunidad de irme a trabajar los caballos de él, siendo un niño, después de ahí me voy para donde Henry Mayrena para aprender un poquito más y... ¿Pero donde Henry en Liberia? No, trabajaba en Aguápiles. Sí, cuando trabajaba con Don Luciano Beche. Don Henry me da la oportunidad de estar ahí en su casa y me ayuda, me da mis consejos. Por ahí aparece Don José Joaquín Peralta, el hijo Don Carlos Peralta y me dice que sí. Y me dice Henry, yo creo que yo tengo el jalador suyo. Ya lo encontré. Y le dice, ¿y quién será? Él, es un chiquito. Sí, suelo. Y en verdad me dan la oportunidad de trabajar a Claveles y trabajar la novia en ese momento que eran de José Joaquín porque había un disgusto entre padre e hijo. Y me dan la oportunidad en verdad de trabajar esas potrancas. Llevo a la novia a competir a Aguápiles y la hago campeona potrilla. Y ahí comienza la historia de Steven Madrigal. Interesante, ¿verdad? Vea que es bonito y uno a veces deja de lado. Por eso yo lo llamo y por eso yo les digo. Yo sé que hay gente que inventan cosas que nada que ver. Para mí, inclusive, no son personajes. Para mí son personas reales. Personas reales que viven en nuestro país, que se dedican a los caballos. Y sería, Steven, porque yo sé que si le pregunto, pues ha limpiado cuadras, ha bañado caballos. ¿Cómo empieza uno en esto, verdad? Correcto, correcto. En realidad, nosotros, yo era el que le ayudaba a mi papá a limpiar las cuadras. Teníamos que tener caballos con comida, bañarle los caballos, ensillar caballos. Todo en general. ¿Crees paralelo con Marcos o no? No, crecemos muy juntos. Siempre hemos sido muy unidos en muchas cosas. Tuvimos la dicha de que mi papá era un hombre de a caballo, porque realmente era un hombre de a caballo. Tuvimos la gran oportunidad de que él, las bases de nosotros fueran muy bien sólidas con él, porque sí era muy de a caballo. ¿Cuándo se va para el sur? Para el sur me voy, después de ya una trayectoria con don Carlos Peralta, tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Vadilla. Mi papá fallece en la fin con el doctor Vadilla. Entonces, me alejo un poquito de los caballos por resentimiento, por mi padre, quería que mi padre estuviera ahí. Tenía 17 años, 18. A los 20 me voy para el sur. ¿A los 20 me voy para el sur? Sí, señor. ¿Tú dónde fue a quién, verdad? No, yo estuve en don Carlos Hugo Ceciliano. Comencé a trabajar con él, comencé a ganarle varios caballos, bastantes. Dios me dio la dicha de tener la oportunidad de ganar. Era un señor que me respaldaba mucho, cuidaba muy bien, creía mucho en mí. Entonces, me dio la oportunidad de aprender otro poquito más ahí, porque este Steve Madrigal ha tenido la oportunidad de estar en diferentes criaderos, diferentes personas, que siempre todos de una u otra forma me han construido. ¿Sí han enseñado? Sí, señor. Sí, qué interesante. ¿Y en Pérez Sergio, dónde quién más estuvo? No, ahí trabajaba montándole a diferentes personas. ¿Iba a domicilio, eh? Sí, señor. Iba a domicilio, montaba, pero más que todo, con la persona que pasaba más de la mano, era con don Carlos. En una exposición en San Carlos, nunca había sido ni criador, ni nada por el estilo. Logro que quede de mejor expositor. Después viene Pérez de León, ganó campeón joven, campeona potrilla, campeón potrillo, unas yeguas montadas, ganaron la clase. En ese momento, él tenía Tornado y tenía Gardenia, y respaldaron, y ayudaron un poquito más, y queda mejor criador y mejor expositor, compitiendo con don Jorge, que todos lo conocemos. en ese momento. ¿Trabajé con don Jorge? Sí, trabajé un corto tiempo ahí. ¿Hablo de la Jota? Trabajé un tiempo pequeñito ahí con don Jorge, sí, sí le ayudé un poquito. Interesante. Pasa un poco de años, pasa un poco de tiempo, ¿verdad? Dejo de ver a Steven, pues nos vemos en las ferias y lo que sea, pero me voy para San Carlos. ¿Cuál es la sorpresa mía? Que paso a comprarme una pastilla en un súper ahí, y me encuentro a Steven. ¿Cuándo llega a San Carlos? A San Carlos llegué el año antepasado, hace como tres años, estuve por allá como dos años. Ahí estuve un tiempito corto y no corto, porque realmente como año y medio se viene la crisis, viene esto del COVID, todo el mundo comienza a restringirse, las exposiciones se nos paran. Conozco a don Alberto Cacha, le ayudo con unos animales, me dice que si tiene posibilidades de llevar animales a competir, le digo, vamos a verlos, déjeme verlos y veamos a ver qué podemos hacer y ya, y en verdad, logré en Liberia que el potro de él, los dos potros que llevé, uno de un y medio a dos queda de primer lugar en la clase y el otro de dos a tres queda de segundo lugar en la clase y reserva campeón joven. Ha hecho historia, ¿ya tiene marcado un norte Steven o todavía no? No, todavía hay mucho que aprender, don Oscar, todavía hay mucho que aprender, he tenido la dicha de tener títulos que me han otorgado, he tenido la dicha de ganar animales, excepcionales, animales fuera de serie. Sí, yo además, yo siempre, yo lo toco porque tengo que hacerlo, pues también está su señora, está, la familia, ¿verdad?, que es la parte fundamental, también lo conocí, las cuadras aquellas que tenía usted ahí en San Ramón, estuvo un tiempo por ahí con sus cuadras, ¿qué pasó con eso? Don Oscar, a Steven siempre, a Steven le cuesta mucho decir que no, es una parte que siempre me ha costado mucho, por ahí me, yo tenía mis cuadras, estaba bastante establecido, le trabajaba en ese momento a Andrei Salazar, me ofrecen, y trabajaba acá en el criadero, me ofrece Alexander López, en ese momento el rancho hermano López, una cantidad de dinero y me dice, ¿por qué no me viene a ayudar? Mira, ayúdame, échame la mano, y ahí yo con él tenía buena amistad y me fui a ayudar al rancho, entonces dejo mi, un año, un año estuve por ahí, por ellos fue que llegué a San Carlos y me quedé establecido ahí en San Carlos un tiempo y ya la gente comenzó a decirme que si les ayudaba y ahí por ahí estuve. Yo tengo más que todo para todos ustedes amigos, nosotros hicimos una entrevista con los hermanos Monja, con Daniel y José y de verdad a Machito, a Marcos Madrigal, a mí me hubiese gustado mucho que él hubiera estado aquí con nosotros pero no importa, ese es un personaje que lo haremos en otra oportunidad, en otro lugar, pero sí, porque esa afinidad de conocer dos muchachos, dos personas jóvenes que se dedican de lleno a los caballos, entonces eso, eso llena mucho y yo pienso que eso también tienes ese respaldo de tu hermano que ahí va a la mano tuya. sí, sí, siempre ahí estamos compartiendo conocimiento, él una cosa, yo otra, somos hermanos pero con diferentes estilos de chura, de apreciar el caballo, yo tengo un concepto del caballo, de su mecánica, él tiene otro concepto aunque nos une lo mismo y tenemos el mismo conocimiento, pero siempre tratamos de estar ahí unidos. ¿Qué podemos esperar de Steven como montador, como hacedor aquí en ese momento ahora nuevamente en el de Aero Magdalena? Don Oscar, ya ahí, realmente creo que la edad, el tiempo, las personas que nos rodean comienzan a forjar en uno cosas muy buenas, creo que de mí pueden en este momento esperar cosas muy buenas, como le dije, he tenido la dicha y gracias a Dios y honro a Dios y a mi padre que me vivió por este camino de los caballos de decir que si habían cosas buenas mías antes creo que vienen las mejores, me siento más estable, mi familia me fortalece mucho, muy unida mi esposa, mis hijas, mi mamá, mi hermano, mis compañeros de trabajo, Don Arturo, entonces, muy bien, Don Oscar. Bueno, excelente, de verdad que eso nos clase muchísimo y yo sé que tenemos a Steven para mucho rato, que es una persona muy conocida, pero no podemos dejarlo de pasar de lado, para mí es un personaje, cuando yo me refiero a un personaje, me refiero a esas personas que nos hacen historia en Aípica, en nuestro país y para mí uno de ellos es usted, Don Steven, el marido. Muchas gracias, Don Oscar, le agradezco, muy lindo escuchar esas palabras de un conocedor como usted que nos ha visto crecer, he tenido la oportunidad, como le digo, Don Oscar, en este país hay personas muy buenas, muy, muy buenas, muchos muchachos que trabajan duro día a día, he tenido la dicha de tener bastantes premios como mejor jalador, como mejor montador, hay premios que marcan la vida de uno, un antes y un después. Yo iba a cerrar ya, pero no vamos a cerrar, ¿Qué le dice usted a esos muchachos? Porque yo se los digo, aquí, en público, hay que poner los pies sobre la tierra, hay que empezar por ahí. Sí, un día Don Carlos Peralta me dijo, me dio la oportunidad, Don Carlos no quería que yo trabajara los caballos porque él era muy conservador de su su juente cartaga, y él como los guanacastecos y además cuando yo estaba trabajé con mi papá en un rancho criollo Don Adrián Castro, hubo un problemita por ahí una vez, entonces él no quería que yo trabajara los caballos y entonces cuando él me vio ganar unos caballos le dijo José Joaquín ¿por qué no lo llevamos a la finca para que vea los demás animales? Y llegué a la finca donde Don Carlos y Don Oscar no hay ningún esfuerzo en la vida o no hay ningún resultado si no hay esfuerzo comencé a trabajar limpiaba cuadras cortaba pasto herraba caballos jalaba caballos montaba caballos y cuidaba la finca gané en una nacional en el 2004 compitiendo con Don Carlos gané unos animales Carlos Peralta y tenía 14 años después volví a ganar otros animales con 14 años y un poquito y dije yo yo soy la mamá de Tarzán y me pasó la factura porque creí que yo con solo ver los caballos podía ganar y no no es así y eso se lo digo a todos los muchachos que están iniciando no hay resultados sin esfuerzo hay que esforzarse todos los días el caballo de todos los días no es de un día si vamos a perder el tiempo en una conversación que no nos va a traer nada a beneficio mejor perdámoslo con el caballo que no es pérdida es ganancia eso sería Oscar señores Don Estivio Madrigal Alvarado es el personaje que les hemos presentado en esta oportunidad muchas gracias Estivio gracias Don Oscar y a ustedes amigos nos vemos jueves a las 7 de la noche